Ciudadano Pedro Canché Herrera Hoy es un día de fiesta para la libertad de expresión en México Un reconocimiento público y disculpas a la palabra A la libertad de expresarse A eso que hacemos un pequeño grupo todos los días con el periodismo Un día de fiesta, unos minutos, quizás segundos Cuando han expresado disculpas hace unos momentos Los periodistas valoramos eso Es algo histórico para nuestro gremio Y queremos que usted participe de este fugaz reconocimiento En un México donde ser periodista significa ser cadáver andante Hoy no es día de humillar a nadie Espero que no haya un día para nadie de humillación Los protocolos de reconocimiento a violación de derechos humanos hoy Que ustedes, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ayuntamiento han hecho Aunque fueron los que les antecedieron quienes abusaron del poder Para aplazar una voz en este pequeño pueblo maya No se sientan humillados Les agradezco el cumplimiento de la recomendación 13-2015 Que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos Y que me fue notificado en la cárcel un 13 de mayo de 2015 Cuando estaba por cumplir nueve meses prisionero Detenido por un complot desde el poder Creyendo Roberto Borges y sus cómplices que así se blindaban Asustando a la prensa crítica y libre Una estrategia que le falló Al consentido de Enrique Peña Nieto Una pequeña voz en este pueblo maya Marginado Y con una casta divina saqueando sus riquezas Sus playas, sus terrenos No podía pasar desapercibido Por nuestro periodismo Por nuestras voces Que colmaron las redes sociales A falta de páginas A falta de una prensa que pudiera darnos voz Unas redes sociales que hoy usan hasta los medios internacionales Y migran hacia ella Este pequeño grupo de prensa libre Llegó a estar sola en un momento Y mi encarcelamiento hizo entonces Que llegara la caballería pesada en apoyo Nuestros periodistas nacionales e internacionales Que nos echaron la mano en esos momentos críticos Críticos, sí Para nuestra familia Críticos, sí Para nuestros amigos Porque cuando uno se mete en este oficio de periodismo Ya sabe los peligros Que conlleva Como el soldado que va a la guerra Nunca la familia está preparada Por eso era importante esa disculpa pública No para mí Sino para mi familia Y mis amigos Pero ¿Quién le pedirá disculpas y reconocimientos como víctimas que lo son A los 104 periodistas asesinados en los sexenios de Felipe? Felipe Calderón Y Enrique Peña Nieto Ellos no pueden defenderse ya El Estado mexicano le debe mucho A sus familias A la memoria de ellos El Estado mexicano no tiene a nadie en prisión Por estas bajas en nuestras filas En las filas de la libertad de expresión La PGR y la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión La Fearle Tiene miles de expedientes arrumbados en espera del cansancio U olvido de los defensores de los periodistas Y sus amigos La Presidencia de la República tiene una deuda de sangre con los periodistas en México No solo por permitir a sus virreyes Los gobernadores abusar del poder Sino por alentar la impunidad desde Los Pinos Al no parar Este cementerio de periodistas En que se ha convertido México Un cementerio que lastima a nuestro gremio Y este fantasma mortal No para contra los periodistas No hay voluntad de Los Pinos para parar la impunidad contra los delitos de la libertad de expresión Hago un reconocimiento al equipo de Artículo 19 Por su defensa feroz contra el abuso del poder contra los periodistas Por su dedicación en proteger al gremio Su defensa en todos los ámbitos Permitió que esa disculpa y reconocimiento a la violación de la libertad de expresión fuera posible Acepto las disculpas públicas Lo acepto Sin embargo, ustedes que son nuevos funcionarios Otro grupo en el poder No caigan en la tentación de dejar impune a los que delinquieron No contra Pedro Canché Sino contra la libertad de expresión Fiscal Miguel Ángel Pechzen Ahí está Roberto Borges Veamos de qué está usted hecho Veamos si tiene usted buena madera Ahí está Fidel Villanueva Rivero del Poder Judicial Que apoyó a Borges en su delinquir Al ordenar jueces a un injusto y amañado proceso exprés Es el verdugo que sigue en el poder de manera cínica Al igual que su juez del caso Pedro Canché Javier Ruiz Ortega Quien goza de impunidad Quien goza de impunidad Dando clases en la escuela judicial Clases de qué me pregunto Y nos preguntamos todos Ahí está Gaspar Armando García Torres Ex procurador Que ordenó a Blanca Ibel Dávila Vargas inventar un delito Y que por eso fue premiado con una notaría en Chetumal Y sigue solicitando escoltas No le den escoltas Por favor Ustedes del comité No le den nada a estos bandidos Sanciónelos Blanca Ibel la trabaja en la fiscalía gozando de impunidad Si hay voluntad real del gobernador Carlos Joaquín De respetar la libertad de expresión Gobernador no le dé alas a la impunidad en Quintana Roo Falta las sanciones penales y administrativas No hay ni siquiera en Quintana Roo Un acta circunstanciada de este hecho En la fiscalía En la que se piden disculpas públicas No hay ningún acta circunstanciada para castigar a los responsables Desde los testigos falsos de la Comisión de Agua Potable Hasta los que aún trabajan en el sistema penal En el sistema En la fiscalía Estos apartados de la recomendación 13-2015 Falta cumplirlas gobernador Dedico estas disculpas públicas a Rubén Espinosa A quien conocí en la Ciudad de México Cuando andaba huyendo de Javier Duarte Y vio la muerte en los ojos de su verdugo Y Rubén su libertad de expresión negada desde el poder Solamente lo hacía con fotografía Pero comunicaba más que el tiraje de un periódico nacional Dedico estas disculpas públicas a Moisés Sánchez Asesinado mientras estaba encarcelado Me enteré de esta noticia triste cuando estaba en la cárcel A Regina Martínez A Merolava Bridge A esos 104 periodistas muertos por expresarse E informar contra el poder Se los dedico a nuestros compañeros de Quintana Roo Y a la caballería pesada que nos apoyó de todos lados Buenos días a todos Viva la libertad de expresión Abajo la impunidad No más un México Cementerio de periodistas Muchas gracias Aplausos